Hola, soy Sergio García, responsable de eficiencia energética en Uponor Iberia. En este vídeo os queremos presentar las soluciones Uponor Aqua y Convipor. Esta solución está diseñada para instalaciones centralizadas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Gracias a esta solución se permiten importantes ahorros de costes en la instalación, así como una producción higiénica y saludable e instantánea de agua caliente sanitaria para el usuario final. La principal característica de las soluciones Uponor Por es su gran modularidad, que permiten incorporar elementos en función de las necesidades de cada proyecto. Como podemos ver en el primer ejemplo, para producir agua caliente sanitaria contamos con la solución Uponor Aqua Por, donde tenemos la montante de la energía que se distribuye. Esta energía es aprovechada única y exclusivamente en el caso de que haya una demanda de agua caliente sanitaria. Para ello contamos con el corazón de la estación, que es la válvula PM. Esta válvula permite detectar la demanda de dicho agua caliente sanitaria para dar paso al intercambiador de placas, que es el que va a transferir la energía de la montante primaria al agua caliente sanitaria, produciendo exclusivamente lo que realmente se requiere en el momento exacto y siempre agua caliente fresca proveniente de la red de agua potable. En este segundo ejemplo vemos la solución Uponor Convipor, que combina la producción de agua caliente sanitaria con el suministro de calefacción. Como hemos comentado anteriormente, la instalación central cuenta con tres montantes. Tenemos el primario de energía que llega hasta, atravesando un filtro, llega a la zona de derivación, donde en función de si tenemos demanda de agua caliente sanitaria u calefacción, la válvula de PM prioriza siempre a la producción de agua caliente sanitaria. En caso de no tener requerimientos de agua caliente sanitaria y por el contrario si está requiriendo calefacción, tendríamos una derivación que entraría en este ejemplo para una instalación de suelo radiante Uponor. Para ello contamos con una válvula mezcladora que nos va a regular la temperatura de impulsión entre los 20 y los 50 grados de temperatura de impulsión para el secundario de suelo radiante. Incluye una bomba de alta eficiencia modulante que nos va a modular en función del caudal requerido en la instalación según los circuitos que tenga abierta la instalación. Igualmente la instalación cuenta con una válvula de equilibrado por presión diferencial para que todas las unidades tengan el caudal requerido en función de las demandas según el diseño del proyecto. Otro componente principal de esta unidad es el intercambiador. Dicho intercambiador se dimensiona para poder suministrar el caudal requerido de agua caliente sanitaria desde los 12 litros minuto hasta los 23 litros minuto. En función de las temperaturas que tengamos en el primario así como de dicho caudal se dimensionará una longitud y un número de placas determinado para dicho intercambiador. Igualmente la válvula PM como he dicho anteriormente el corazón de la instalación. Ella es la que detecta si existe demanda de agua caliente sanitaria para cortar el suministro temporalmente de calefacción y priorizar el flujo del primario al intercambiador para producir el agua caliente sanitaria instantánea. Continuamos con el tercer ejemplo, la solución Uponor Aquapor Central, pensada para viviendas unifamiliares, centros deportivos u hoteles en los cuales se pretende la producción de agua caliente sanitaria higiénica evitando que el agua contenida en los depósitos entre en contacto con el usuario. Con este sistema conseguimos que ese agua acumulada no entre en contacto con el usuario sino que sirva como energía para alimentar nuestras unidades permitiendo la producción de agua caliente higiénica en todo momento. En este caso contamos con un intercambiador dimensionado para unas demandas de agua caliente sanitaria superiores a las anteriores. Esta unidad cuenta con una bomba que sirve para cebar al intercambiador desde el depósito de energía, cuenta con un intercambiador dimensionado para las demandas de agua caliente sanitaria y con una centralita que lo que hace es controlar por un lado el flusostato, la demanda de agua caliente sanitaria. En función de si tenemos demanda de agua caliente sanitaria activamos la bomba para cargar de energía al intercambiador y poder producir la intercambio de energía. Del mismo modo controlamos las temperaturas del depósito de inercia de energía y de las temperaturas de impulsión y de retorno del sistema para conseguir la máxima eficiencia. Por último comentar que todas las unidades son modulares. Esto quiere decir que se pueden ir incorporando o eliminando elementos en función de las necesidades del proyecto. Por ejemplo en esta unidad podemos incluir una bomba de recirculación de agua caliente sanitaria en caso de que la distancia entre el centro productor y el grifo más lejano sea superior a los 15 metros conforme nos marca el código técnico de la edificación. A modo de resumen podríamos concluir que las unidades UPONOR, ACUA y CONVIPOR tienen las ventajas de eficiencia energética de una instalación centralizada y las ventajas de confort para el usuario de una instalación individual.